punto de encuentro y conversarte internacional conexión con el arte muy buenas noches y hoy por supuesto si tenemos a nuestra directora de punto de encuentro diana sánchez diana muy buenas noches muy buenas noches de ahora muy buenas noches a todas las personas tan hermosas que nos acompañan en esta en este rico encuentro donde vamos a hablar de cosas súper interesantes de temas muy especiales de otras culturas y con una excelente invitada de nuestro hermoso país de méxico donde ella estará aquí para hablarnos de todo eso que hace tan bonito de todo eso que plasma en la en sus obras y un poquito más de todo todo eso que estamos constantemente viendo y haciendo y quiero recomendarle un saludo inmenso al equipo de trabajo de punto de encuentro a nuestra hermosísima andrea ruiz que está atrás de cámaras a nuestro diseñador jon alexander varón que hoy justo terminamos con un trabajo hermosísimo pues fue un trabajo muy muy luchadito con muchos esfuerzos con muchos artificios tratando de dejar las cosas al nivel en el que estamos de muy muy buena calidad para que nuestros artistas que es muy a gusto con lo que la imagen que les estamos presentando con todo lo que les estamos ofreciendo llegando a muchísimos países porque de ahora son muchos 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 las organizaciones que se están uniendo a punto de encuentro y praxis de muchos países estamos creciendo mucho estamos haciendo grandes alianzas participando de muchos eventos y pues ahí les dejamos la primicia de punto de encuentro edición número 15 de ahora ya 15 ediciones y es el especial de la organización CETIAR es una organización internacional dirigida por nuestra amiga Verónica Jiménez Sánchez ella es de México y con esta organización hacemos parte pues muchos artistas de muchos lugares del mundo donde hemos expuesto en Francia en París en Rusia en España en Estados Unidos entre otros países ahorita nos estamos preparando para exponer de nuevo en Francia entonces pues especiales para que vean esta edición que la encuentran en nuestra página web www.encuentroarteorg en nuestro Facebook y que nos estamos compartiendo en Instagram en nuestro WhatsApp en los grupos en los que pertenecemos y en todas las redes sociales. Ay me alargué, me alargué. No, qué rico, qué rico que estás aquí con nosotros Diana contándonos todas estas gratas noticias. Bueno, sabes que se me ocurre ahora vamos a compartir esta entrevista tan encantadora que tuvimos con Verónica Jiménez y con el maestro Malo para que recordemos todas esas cosas que nos contaron, todos estos eventos que ellos también hacen porque ellos son los artistas que lideran este esta edición tan maravillosa como es que a mí me hablan de México Diana y es una cosa muy muy especial y sabes que he visto muy recurrente últimamente tu apellido Sánchez, hay que buscar la historia de ese apellido tuyo que quién sabe si si tienes alguna relación por allá con México porque el solo hecho que ya tengas toda esta toda esta unión algo es. Débora y hay una coincidencia, tengo dos tíos que se llaman Carlos Alberto Sánchez y justo en esta edición uno es un tío por parte de mamá y un tío por parte de papá y justo en esta edición acabamos de de demostrar las obras de otro maestro llamado Carlos Alberto Alberto Sánchez. Mira. Sí. Sí. En esta edición contamos pues con la presencia y el acompañamiento de nuestra amiga Verónica Jiménez, ella nos apoyó total en esta edición poniendo a sus artistas de de su organización, ella está en la portada con dos páginas internas y el maestro José Luis Malo lo tenemos en la contraportada también con dos páginas internas con unas horas espectaculares, no se lo pueden perder. Hoy unos y unos artículos maravillosos como el de la maestra Mayo Torres, que es la directora del ballet, no me pregunten de dónde porque no aprendí a decirlo, pero es una cosa así de locos esa mujer, entonces no, ya tuvimos también la oportunidad de entrevistarla, entonces mejor dicho imperdible, imperdible está esta edición y sobre todo porque ha sido con con mucho esfuerzo y tratándonos ya, nos toca estar a la altura de la calidad, siempre, siempre hemos hecho las cosas bien, pero a veces se nos pasa alguna cosita, pero todos los veces vamos a tratarte que sea siempre, siempre mejorando estas ediciones maravillosas. Bienvenida maestra a nuestro programa de hoy, es un placer tenerla en esta noche, recuerde que este programa queda grabado para que nos sigan acompañando, nos sigan viendo y todos los miércoles tenemos un invitado especial. Ok, sí, espera para que la salude, es la maestra Mari Ángeles Sánchez. Hola a todos, hola Débora, hola Diana. Bienvenida maestra, muchas gracias. Muchas gracias, el gusto es mío, ya saben, estoy muy emocionada desde que me hicieron la invitación, esperando el día para estar aquí compartiendo con con ustedes. Qué rico. Qué rico maestra, la lejo en muy buena compañía con nuestra amiga Débora Dante, nuestra hermosa Andrea Ruiz, detrás de cámaras, qué rico que nos dejen un mensajito diciéndonos desde dónde nos ven, y así nosotros le respondemos, le mandamos un saludito inmenso a todos, y pues yo me le retiro, voy a cumplir con mi trabajo, un beso inmenso para todos, y maestra queda en las mejores manos. Muchas gracias Diana, estamos en contacto. Una feliz noche, bendiciones para todos. Abrazote querida. Gracias. Bueno maestra, mire todas las noticias que teníamos hoy para su programa, estamos muy felices con esta edición de Punto de Encuentro México, la decimoquinta edición, imagínese. Maravilloso, tiene una trayectoria muy grande y la verdad los admiro muchísimo, desde que Diana me contactó por primera vez, me he dado cuenta que han hecho un trabajo grandioso, y le han dado oportunidad a muchos artistas que, como yo, hemos trabajado y amado el arte por muchos, por muchos años. Bueno, porque son muchos años, cuéntenos esa historia maestra, cómo llega usted al arte. Bueno, mi historia con el arte se remonta casi, casi desde que nací, yo creo. Siempre me han interesado dos cosas, a mí, desde chiquita, desde que empecé a hablar, desde que empecé a leer, y una de ellas han sido los libros y el dibujo. Me dice mi mamá, que se le hace muy curioso, que cuando yo estaba en kinder, o sea, en jardín de niños, tenía como unos cinco años, yo creo cuatro, le llamó la atención que dibujé el baño de mi casa, pero como desde arriba del techo, y dice que se le hizo muy curioso que todo, o sea, dibujé la taza del baño, el sanitario, la pastillita colgando, esa que le ponemos a veces para el aroma, el lavamanos, sí, el jabón, todo, todo. Y hasta en perspectiva, porque dice que lo dibujé, pero como viéndolo desde arriba, o sea, todo. Fue lo que recuerdo, de hecho, pues el dibujo nunca lo he visto, ella siempre me lo cuenta, pero no lo guardó, se perdió, no sé qué pasó. Después, cuando entro a la escuela primaria, yo me enfrasqué mucho en lo que eran los libros, y ahí fue donde yo tuve mi primer acercamiento con lo que es la pintura. Yo no conocía la pintura, únicamente el dibujo, porque de hecho yo recuerdo que cuando estaba en primaria ya vendía mis dibujos, los vendía, sí, hacía un dibujo y los vendía a un peso, me acuerdo, me los compraban. Entonces, entonces. O sea, ha sido rentable para ustedes desde el principio. Sí, sí, se me hacía raro que me compraran, porque era un dibujo cualquiera, pues que hazme una flor y ya, es un peso, y así se los daba para que yo los coloreara. Pero, como le digo yo, cuando empecé a ver, a leer más, yo leía muchísimo. Dice mi mamá también que me dormía yo con un libro aquí abierto y acostada, en el pecho. Me leía todas las enciclopedias, quedé todo, y ahí fue donde empecé a ver, por ejemplo, las diferentes artes a través de, del tiempo, por ejemplo, que el arte gótico, que el arte renacertista, y me encantó lo que es la pintura. Yo siempre, desde chiquita, yo decía, quiero ser pintora. Me imaginaba como esos pintores que traen la boinita, y que el pincel, y están con su caballete. Así, era tal cual lo que yo imaginaba. Entonces, pues, comencé a seguir dibujando, a pintar un poquito más, y cuando estaba en la escuela primaria, que son seis años, todos los años yo me metía a concursos. Recuerdo que había un concurso, que ahorita ya no se hace igual como antes, se llamaba el niño y la mar. Teníamos que dibujar el mar y con alguna temática, pues, de ese estilo. Entonces, cada año yo concursaba, concursaba, y pues, casi siempre quedaba en primer lugar. Pero me acuerdo que hacía el dibujo del mar y ya lo llevaba a la escuela para ver si lo seleccionaban, y me, todo el tiempo me hacían volver a hacer el dibujo, porque pensaban que alguien más me lo hacía. Y pues, todo el tiempo era trabajo doble, pero igual no importaba, porque me gustaba mucho trabajar. Y hubiera dicho, yo te lo dibujo aquí, para que veas. Sí, me tenía, o sea, en frente de los maestros tenía que volverlo a hacer, para comprobar que yo lo había hecho y ya poder concursar. Después, en la secundaria preparatoria, yo continué en los concursos. En secundaria, ya para salir, gracias a Dios, tuve la oportunidad de conocer a lo que es mi maestro de pintura, el único maestro que yo he tenido, el profesor Israel Martínez. Ojalá y me esté viendo, si no, pues, después le voy a compartir el video para que lo vea, porque realmente yo, yo siempre lo he dicho. Sin el profesor Israel, yo no sería lo que soy ahorita. Le agradezco muchísimo porque, de hecho, él también es maestro de primaria, igual que yo. Entonces, como que es un ejemplo seguir para mí como maestro y como, como pintor, como todo lo que me ha enseñado. Yo entro... Que sea un motivo para agradecer estos programas, porque es muy bello, y sobre todo en los docentes, que un, que otro te reconozca y te dé ese valor de lo que hizo por uno, es muy bello. Así es, sí. Recuerdo yo que entro en la secundaria, ya para terminar secundaria, como a los 15 años, más o menos. Después entré a colegio de bachilleres, que sería la preparatoria, y ahí continué con mi maestro. Estudié, pues, lo que son artes plásticas en la Casa de la Cultura de Cobáez, que ahora se llama Centro Cultural del Bachiller. Y en esos tiempos recuerdo que igual, como yo ya conocía todas mis maestras de preparatoria, porque ellas, ellas casualmente iban conmigo en las clases de pintura desde que yo estaba más chica, desde la secundaria. Y cuando entro a Cobáez, como a los 15 días, yo creo, esas cuatro maestras, que hasta la fecha, pues, ahorita también las admiro mucho. Me sacaban de clases para entrar a los concursos, porque en Cobáez cada año se hace un concurso de cartel, de pintura, y otro de mural. El de mural, pues, en plano grande, ya pintaba yo con otro compañero, pero sí recuerdo mucho eso de que ya ni estaba en clases yo por estar pintando en Cobáez. En Cobáez fue otra aventura muy grande, porque ahí cuando ganas a nivel, a nivel municipio, ya vas a concursar con los de todo el estado. Pues va un representante de cada municipio, pues yo por parte de Guasave. Pero me gustó mucho porque cuando yo iba a concursar ya a nivel, pues, estatal con los, conociendo compañeros de otras partes, como que nosotros nos, o sea, nos encontrábamos mucho porque son pocas las personas que hacen esto, pues, que pintan, que dibujan, y recuerdo mucho que decíamos, vamos a ganar para vernos el otro año, y nos vemos, hay que ganar, ganen en sus escuelas y nos vemos. Y así le hacíamos, y el siguiente año sale, pues, nos vemos el otro año, ganen todos para volvernos a ver. Y así. ¡Qué motivación! ¡Qué motivación tan genial! Sí, que hasta la fecha todavía son mis amigos, los admiro muchísimo. Realmente he aprendido mucho de todos ellos, y ellos también de mí, porque a veces ellos también me piden consejos. Como saben que yo estudié, pues, lo que es artes plásticas y algunas técnicas, o de, oye, algún pincel, qué pincel debo comprar, o cómo uso este material. Y ahí con gusto estoy con ellos, ayudándoles en lo que se pueda. ¡Qué bello! ¡Qué bello ese proceso, maestra! Porque ese seguir de la mano, como venían, y cada uno tiene un capítulo diferente en el arte, y otros tienen la oportunidad de tener estos estudios. Esta diferencia, ya que tocamos este tema, maestra, ¿usted cómo la veis? Los que tienen academia, los que son empíricos, y tienen también ese gran talento. Yo siempre he pensado que, primero que nada, el talento es una mentira, nacer con talento. Para mí lo es. El talento se desarrolla. Puede una persona tener ciertas habilidades, o cierta afición hacia algo, ¿no? El talento nace por dos cosas para mí. Nace del gusto, y nace de una habilidad, o sea que tenemos nosotros. Pero si no lo desarrollamos, el talento nunca va a surgir. Voy a citar a alguien que me gusta mucho, que es crítica de arte de aquí de México, que es Abelina Lesper. Ella... El foco, el foco de los artistas plásticos, pero me encanta también. Sí, ella, a mí me quedó muy grabado que ella dijo, si mal no recuerdo, que los artistas no se hacen en las escuelas. Surgen mucho después de que salen de la escuela. ¿Por qué? Porque ya se enfrentan a una realidad muy diferente. Se enfrentan a que tal vez las obras que están haciendo no gusten, o que tal vez estén bloqueados y no puedan pintar, no les surjan ideas. O sea, el artista o el pintor se hace mucho después de que sales de la escuela. Y sí es cierto, para mí es muy importante la base. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros hacemos siempre tiende a ser el dominio de alguna técnica. Y tenemos nosotros que hacer cosas de calidad, o sea, para ofrecerles a los demás. No basta simplemente con tener una bonita idea o un sentimiento bonito. Si no lo sabes ejecutar. Pero no significa que todos tengan que estudiar en una escuela de pintura. Hay muchas formas de estudiar técnicas, de informarse más, de seguir trabajando. Ahorita el internet que está pues en todo su auge y más con la pandemia. Uno puede informarse. De hecho, pues, hay otra que yo también pienso. De que para mí tampoco existe lo que es un autodidacta. Aunque digas yo no fui a ninguna escuela, soy autodidacta. Siempre vas a aprender de otra persona. Por ejemplo, viste una idea que te gustó y ya estás aprendiendo algo. O de un libro. O de un video. O de cualquier cosa. Entonces, por eso, el aprendizaje no viene de uno mismo. Siempre va a venir de afuera, de alguna forma o de otra, pero va a estar ahí. Entonces, aterrizando la pregunta que me hizo sobre la formación en las escuelas. Yo sí recomendaría que no necesariamente entraran a una escuela. O igual si se quieren dedicar solamente al arte, sí. Vale la pena. Pero si no, tomar algún curso o incluso tener un mentor también. O sea, una persona que te inspire, que te ayude, que te vaya guiando en los primeros pasos, si es importante. Todos debemos ser humildes y saber que no lo sabemos todo. Yo pienso que apenas voy empezando. El camino es muy largo y tengo mucho por aprender todavía. Así es, así es. Y vamos a ver unas imágenes, precisamente. ¡Qué belleza! Muchas gracias. Bueno, maestra, hablemos de esa parte suya de docente, precisamente ese trabajo que hace con los niños, el arte y los niños. Suspiro porque me parece algo muy, o sea, algo muy bonito como para, para un buen tema a explicar. Miren. Pero en este caso, yo le quiero hacer una pregunta. Y es, estos libros de los cuales usted aprendió, estaban siempre en su casa, porque mire la importancia de lo que tenemos en nuestras casas. Entonces, esa inquietud, usted, usted tenía esa inquietud, pero también se empapaba a su alrededor de arte y de todo este conocimiento. Sí. Mi casa, todo el tiempo estuvo llena de libros. Mi mamá siempre invertía, gastaba. Por ejemplo, cuando ya se cambió de casa a una más pequeña, yo le dije, no tires ningún libro, yo los quiero todos. Me trajo maletas llenas, ¿no? De libros. Y fuimos sacando cuentas de que está la enciclopedia de 12 tomos. ¿Cuánto te salió? No, pues como dos mil pesos. Aquí en México, pues sí es bastante. Bastante cantidad. Y tal enciclopedia tanto. Y caímos en cuenta de que invirtió mucho dinero comprando todos los libros que ella adquirió. Y me dice que para ella siempre fue una buena inversión. O sea, no le pesaba que llegara a alguien, porque en aquellos tiempos recuerdo que llegaban mucho a vender enciclopedias. Llegaba un vendedor y te la pues te convencía y que en abonos y así. Y te le dice, ándele maestra, aquí esta enciclopedia, cómprela. Y así era. Y todo el tiempo convenciendo yo, por un lado, cómprala y está interesante. Entonces yo pienso que sí. Realmente los padres de familia son los que tienen la labor principal de inculcar toda esa cultura, toda la educación desde casa. Si el niño no comienza por ese gusto desde casa, es muy difícil que uno como maestro le dé, le haga que el niño tenga ese gusto ya en la escuela primaria. Entonces sí le recomiendo mucho a los papás eso. Bueno, ahora sí, este tema que la emocionó tanto y con justa razón. Bueno, para mí inculcar el arte en los niños viene desde la formación docente. Yo yo empecé desde la escuela normal de Sinaloa. Yo cuando me fui a estudiar a mi universidad en la escuela normal, que es la escuela para para docentes. Primero que nada, sentí. Sí sentí feo porque dejé mi mi grupo de pintura, dejé a mi maestro aquí en Guasave, me fui a otra ciudad y ya no estaba ese maestro conmigo. Entonces yo a todo el mundo le decía, me hace falta mi profe, me hace falta mi maestro Israel porque él todo el tiempo me daba ideas. Ahora vamos a pintar con tal técnica. Ándale, o te doy esta idea. Y después, como que el artista cuando ya se hace autónomo, se puede decir que empieza a pintar por uno mismo sin nadie, sin algún mentor o alguien que esté ahí con él ayudándole. Se enfrenta a una realidad muy muy dura. Fue lo que a mí me pasó cuando me fui a la escuela normal. Pero decidí continuar este camino, o sea, seguir pintando, seguir enfocándome en mi trabajo y realmente la escuela normal es una escuela en la que se encuentra el arte. Siempre se va a encontrar el arte y en sus cuatro lenguajes. Nosotros como maestros teníamos dos clases de teatro, clases de música, de artes plásticas, de danza, o sea, de todo teníamos que hacerle. Entonces, para poder motivar a los niños era lo que hacíamos. Cada vez que íbamos a las prácticas, siempre teníamos que hacer el trabajo de esa forma, que hacer nuestro material didáctico, pintar los cuatro títeres para llevarle a los niños, incluso ir a bailarles, hacer de todo. O sea, la escuela normal siempre lo ha dicho, es una escuela que realmente inculca mucho el arte en los futuros docentes, que es muy importante. Es una base fundamental para que cada docente haga, realiza su práctica docente. Y de hecho, en el último año, que es donde tenemos que hacer el documento recepcional para titularnos, que es como una tipotesis, yo le enfoqué en eso, en en el arte, en la aplicación del arte para el desarrollo de competencias en los niños. O sea, cómo puedes a través del arte aprender matemáticas, aprender a leer, escribir, aprender historia. Entonces, yo trabajé los cuatro lenguajes, no nada más lo que es la pintura. Escogía una materia, por ejemplo, pintura, y pues trabajaba lo que es la materia de civismo, la materia de historia, y hacía los niños un mural, algo grande. Danza, pues obviamente la danza del venado, que es la danza de aquí de Sinaloa, de los mayos lloremes. El teatro, todo. Entonces, los niños, muy emocionados, recuerdo con esa, con todas esas actividades que yo les había puesto, porque dicen que ellos estaban acostumbrados a lo que es el libro, el cuaderno, estar sentados, y como trabajaron mucho lo que es la pintura, que son cosas que a los niños les gustan, se motivaban para aprender otras materias. Por ejemplo, historia que muchos pueden decir que es aburrida, o aprender a leer, escribir, todo eso. Entonces, en conclusión, el arte siempre va a estar ligado a la educación. Yo tengo un canal de YouTube que, a pesar de estar enfocado en todas las materias, pues en el aprendizaje de español, matemáticas, etcétera, mi lema es la educación es arte. No significa que la educación, pues, sea un lenguaje artístico, sino que el arte es parte de la educación, y la educación es parte del arte. Son cosas que están ligadas entre sí. Aparte de eso, es la cultura, es las historias de los pueblos, y mientras uno más sepa, mucha más cultura, mucho más se pueden hacer convenios entre los pueblos. Como, por ejemplo, la que tengo yo acá. Hablemos de tradición. Así es, muy bonito. En México, esta tierra que tanto queremos. Y del arte en México, de lo que tiene México en el arte. El arte en México siempre ha sido muy importante, independientemente de que en algunos sexenios, pues, el gobierno no le dé tanto auge, o no haya tanto apoyo, los pintores, yo siempre he visto, bueno, los artistas en general, siempre han sabido ingeniárselas y salir adelante, todo el tiempo, porque tenemos eso. De hecho, en aquellos, en los tiempos se puede decir prehispánicos, había muchísimo arte, muchísimo, y se preserva todavía todas las tradiciones, costumbres, cuántas, cuántas artesanías, no hay, hay muchísimas artesanías que incluyen lo que es la pintura, el grabado, lo que es la escultura, desde ahí viene de nuestras raíces, y no nada más en esas épocas, en la época colonial, cuando vinieron los españoles aquí a colonizarnos, el arte continuó y con más auge que nunca, no, el arte no murió. A través de los murales, como, por ejemplo, el de Diego Rivera, podemos ver muchísima historia de lo que es la historia de este país, a través del arte se cuentan las historias de las grandes guerras que hubo aquí en México, se cuentan tantas cosas, tantas leyendas, que hoy en día, pues, no las vivimos, pero las podemos sentir a través de esos murales, de esas pinturas. Bueno, y en cuestión de educación, maestra, maestra, sí, de todo, de toda la palabra, porque usted hace las veces de artista y maestra, además de cultura, la obligación es de los maestros de no olvidar de dónde venimos, quién planea esta educación, porque, bueno, listo, los murales y toda esta historia que tiene México, por cada esquina que uno recorra, tiene una historia, son los colores, son las edificaciones, es una cosa así maravillosa, y eso pues que yo no conozco, sino los pedacitos, pero, pero es una cosa bellísima, por donde uno, por donde uno pase, se siente el aire a, a, a el arte. Pero, ¿quién cuenta esa historia? ¿Se cuentan en los colegios? ¿Dónde se cuentan las historias de, de México? Pues voy a, voy a situarme más que nada en los planes y programas de estudios de aquí de México, de la educación básica. Tienen un enfoque intercultural. El enfoque intercultural es que todos los, porque de hecho hay muchísimos pueblos indígenas aquí en México, aquí en Sinaloa, ni se diga. Hay una escuela, aquí en Sinaloa hay una escuela exclusiva para maestros indígenas. Esos maestros tienen que hablar la lengua indígena para poderle dar clases a los niños. Entonces, los libros de texto están en, en el idioma, en la lengua que ellos hablan. Me, me gusta mucho esta parte de intercultural, de que, de que se puede adaptar a las, todo es con el propósito de preservar todas las tradiciones de México, las costumbres, todo lo ancestral, lo, lo tradicional, de hecho, en los planes y programas de estudio se marca. Pero también, nosotros como maestros, tenemos que preservar el arte. Nuestro trabajo es preservarlo para que en las futuras generaciones se pueda inculcar. De hecho, yo recuerdo, pues, en la escuela normal de que primero le iba a poner así como impartir el arte en la escuela cuando una escuela no cuenta con maestro de educación artística. Pero me dijeron, o sea, estás un poco equivocada en eso. Porque los maestros, todos los maestros de, de grupo, o sea, un maestro regular de grupo, tiene que impartir educación artística. No vas a esperar a que te manden un maestro de artística exclusivamente para eso. Tú tienes que dar danza, tú tienes que dar pintura, tú tienes que abarcar todo eso porque tú vas a evaluar esa, esa asignatura. Entonces, ¿qué hacemos los maestros? Eh, nos enfocamos en lo que es cada región de, del país. Nos enfocamos, por ejemplo, en mi caso, tenemos una materia que se llama Sinaloa, que es, pues, es mi estado, mi entidad. En la entidad de Sinaloa viene toda la historia de, de, de nuestros pueblos de Sinaloa, de aquí de Guasave viene la historia. Tienen que conocer ellos todo eso, de hecho, por los grupos indígenas de aquí, de, de nuestra entidad, cual, cuáles eran esos grupos indígenas que hacían, a qué se dedicaban. Es, es la primera historia que se les enseña a los niños, la, la de aquí de la entidad. Ya más adelante, posteriormente, los otros grupos ya se enseña la historia de México, ya más grandecitos lo que es la historia universal, pero la primera historia que se les enseña es la cultura de aquí, de Sinaloa. Entonces, obviamente, tenemos que preservar esas tradiciones y dárselas a conocer. Ya sea, si no podemos hacer que venga, por ejemplo, un danzante de la, de la danza del venado a bailar con los niños, ponerles videos para que ellos vean cómo se hacía esa, cómo se realiza esa tradición cada año. O, por ejemplo, en la escuela. En cada, en la escuela, cuando estábamos en clases en línea, eran festivales tras festivales. El primero, el Día de Muertos. Todos los niños, sí, los niños vestidos de calaveritas, escribiendo sus calaveritas también, que vestidos y todo, que todo eso. Todas las escuelas, no conozco escuela que no lo, que no la celebre. Lo que es el Día de Muertos, lo que es la Revolución Mexicana, la Independencia de México, son fiestas que todo el tiempo se celebran con el propósito de que toda la comunidad esté en la escuela y recordando todas esas tradiciones para que no se pierdan. No, qué belleza, qué rico, qué rico, todo ese, toda esa cultura y todas esas tradiciones. Bueno, y la maestra, ¿cuál es su inspiración? ¿Quién le empezó a usted a inspirarla cuando empezó a conocer del arte? Hablando de algún pintor. Sí, aparte de su maestro, pues, que ojalá si la esté escuchando. Sí, pues, yo recuerdo, yo, yo, de hacias y pintores mexicanos que me inspiraran, pues, no era tanto así, o así, Frida Kahlo y todo eso, pero yo recuerdo que al principio, pues, vimos una clase de lo que es desnudo y todo eso, entonces, yo vi un pintor que me fascinó de Ingress. Él hace unos desnudos preciosísimos, entonces, él me inspiró muchísimo en lo que es la figura humana, que es en lo que me enfoco ahora. Primero, el desnudo, yo estaba obsesionada con el desnudo, el desnudo, porque sí, mi primera fue eso, fue un desnudo, de hecho, pero lo que Ingress, ese pintor, me inspiró muchísimo a enfocarme en el retrato, o sea, el retrato es otro mundo, un mundo totalmente diferente a lo demás en la pintura, realmente. Otro autor que me gusta muchísimo es Vermeer, también, tiene muy buenos retratos, unos retratos hermosísimos, y realmente me han inspirado en el retrato porque, para mí, una persona que está en una pintura tiene mucho que comunicar, aunque no esté hablando, con una simple mirada, un simple gesto, tú sabes si esa persona está emocionada, está feliz, está preocupado, tiene una historia detrás que contar, simplemente con pintarla. Entonces, básicamente, en ellos me he inspirado para lo que es el retrato. Y, sobre todo, que es inmortalizar un ser, y viene de unas épocas, pero antiguas, que el que. Sí. Mejor dicho, tenía las últimas preguntas. Pues, voy a hablar sobre mi experiencia en esta pandemia. En esta pandemia, yo no he dejado de pintar, he pintado muchísimo. De hecho, cuando recién, el año pasado que nos dijeron, bueno, el año antepasado, mejor dicho, que nos dijeron que ya íbamos a permanecer en casa, lo, muchos, ya ve que iban por víveres al supermercado y se acabaron hasta el papel de baño y todo. Yo me fui, pero a la papelería, porque dije, yo no voy a estar encerrada, tengo que ir, tengo que tener mis víveres, o sea, mis papeles. Compré muchos papeles para hacer pinturas, para hacer retratos. De eso me surtí yo en la pandemia. Y luego se alargó, pero la gente desgraciadamente comenzó a fallecer. Entonces, para mí fue muy triste, pero también muy emotivo de que muchas personas me decían, ¿sabes qué? Murió mi abuelita, quiero que la pintes. Murió mi mamá, murió mi papá. Entonces, era como una emoción tan grande y una responsabilidad para mí estar inmortalizando, como usted dice, a esas personas que ya no están con nosotros. Yo lloraba, me acuerdo que me decían, no, es que murió, por ejemplo, por COVID o murió por otra razón, y pues lloraban conmigo. Y yo, yo pintando, llorando, porque me imaginaba cómo fue lo que es esa persona en vida, todo lo que hizo. Y fue muy, ha sido muy emotivo para mí, pero a la vez muy triste poder hacer estos retratos en, en esta pandemia. Ay, pero qué historia tan bella y y qué satisfacción, por ejemplo, tener uno de esas obras, que me imagino que la deben de tener muchas, muchas personas. Entonces, ahora hablamos de eso, de las exposiciones, de dónde están sus obras reunidas, y de también de este, cómo empieza usted también a salir a otros países, a ser conocida a su obra en otros países. Mire, yo participé en varias exposiciones, pero siempre fueron colectivas, las que fueron exposiciones físicas. En la altura, pues se reunían varias, varias pinturas que hacíamos en el semestre, y las exponíamos primeramente aquí en el municipio, y pues el profesor nos vamos a ir a otro municipio, y allá la vamos a exponer también, o en la capital, ahí me tocaron también varias. Y una de ellas, recuerdo que fue seleccionada para una exposición internacional. Esa exposición se llamaba Mujeres por Mujeres. Me gustó mucho porque eran, todas las pintoras eran mujeres, y también sus pinturas eran de una mujer. Fue en la capital del estado, recuerdo. De ahí, ya vendí mi primera pintura, recuerdo, pero aquí va, sucede algo muchas veces con los artistas que se nos dificulta mucho hacer exposiciones individuales. Es mucho trabajo, primeramente pues reunirlas todas. De hecho, yo me gustaría muchísimo reunir tantas pinturas en mi casa para después decir, esta la voy a exponer. Porque tengo, y pues sale una venta, y la vendo, y se van yendo, se van yendo, ya no las expongo. Pero precisamente también digo, bendita pandemia, porque me ha dado la oportunidad de promocionarme a través de redes sociales. De forma física tienes que conseguir el lugar donde vas a exponer, muchas cosas, invitación, de todo. Es una logística muy grande, y para muchos muy difícil. Sí me gustaría hacerla. Tengo pensado a futuro hacer una, pues aquí primeramente, en mi municipio, y pues más adelante, si Dios quiere, en Estados Unidos. Para eso tengo que trabajar mucho, pero es muy emotivo, un pintor que tenga su primera exposición así individual. Yo tendría palabras yo cuando, cuando la haga, si Dios quiere. Pero, retomando las redes sociales, a mí me abrieron puertas hacia otros mundos, porque, de hecho, yo nunca he salido, nunca he salido de este país, de México. No me quejo, porque México es un país maravilloso. Pero, yo me meto a grupos de pintura, en Facebook, en redes sociales, y ahí vamos exponiendo nuestros trabajos. Lo exponemos, la foto, las medidas, el material, y se van compartiendo. Más gente las va viendo de otros países. De esa manera, pues, gracias a Dios, ya he conocido gente de otros países que ya me han encargado pinturas. Por ejemplo, una amiga, espero que me esté viendo ahorita, de Estados Unidos. Yo la conocí por redes sociales, y me dijo, me encanta tu trabajo, quiero una pintura tuya. Pues, se lo hice, le mandé su retrato, y ella, pues, me hizo la invitación para cuando yo quisiera exponer allá. Pero, de esa manera, nos vamos promoviendo, conociendo. No necesitamos, se puede decir, muy buena economía, con las redes sociales, todo se puede, con el internet. No es lo mismo, yo sé que no es lo mismo ver una pintura de forma física, que a través de una pantalla. Es solamente una pequeña parte de lo que, de lo que significa. Pero sí le recomiendo mucho a todos los pintores, todos los que hacen obras, que se promuevan de esa manera, porque eso realmente te hace acercarte. Yo tengo ya varios amigos de otros países que, que aunque no los conozca físicamente, pues, así como ustedes, que gracias a Dios, por medio del internet y todo eso, Diana me hizo la invitación, pues, con usted también, Débora. Y, gracias a ellos, gracias a todo ese acercamiento, lo he podido obtener. Pero sí, sí, sí recomiendo mucho lo que es el internet para promocionarte. Claro que sí, es que el solo hecho de este acercamiento, maestra, y de este conocimiento que nos está usted aportando, ya es una cosa súper valiosa. De pronto muchos se estarán preguntando en este momento, bueno, pero ¿qué? Si íbamos a hablar era de pinturas y de arte plástico. No, el programa no es solamente para hablar de de exposiciones y de qué hace el artista. Este, este programa precisamente es para conocer el alma, el alma del artista y de todo lo que tiene que hacer para, para salir adelante en esto que ama, que es el arte. Maestra, para usted, ¿qué es el éxito? ¿Qué es el éxito para, para un artista? El éxito para mí es, no es tanto que las demás personas te reconozcan, o sea, no es ser el más famoso, el más conocido, no. El éxito para mí siempre va a ser personal. El éxito es ponerte una meta futuro y poder decirla, logré, poder decir, en un año yo me, yo me propuse hacer esto, quise hacer esta pintura, tuve estas ideas y lo logré, lo hice. Eso para mí es el éxito y es muy difícil. Déjenme decirle que es muy difícil y no es un trabajo fácil. Uno como pintor, o sea, tiene que estar constante, constante pintando. Yo intento pintar todos los días porque es algo que nunca se termina. Si queremos alcanzar el verdadero éxito, primero que nada debemos desarrollar todo, todo ese potencial que a lo mejor tenemos y no lo hemos descubierto. También creer nosotros mismos. A mí me ha costado mucho eso. Yo le pregunté después, le dije, ¿cómo le hacen para seleccionar a las personas que van a estar en la revista? ¿Cómo los escogen? ¿En qué se basan? Porque realmente yo le dije, yo soy una maestra que le gusta pintar, nada más. He visto personas que han expuesto en muchísimos países, que tienen una trayectoria muy grande, que son conocidos. Y ella me dice, es que no se trata de eso. Me dice, nosotros vemos la obra, la obra habla por sí sola. Hay muchos que sí, cierto, tienen mucha trayectoria y todo eso, pero a lo mejor no comunican. Una persona que no se le da la oportunidad porque no tiene esa trayectoria, pero tiene mucho talento, se fuerza todos los días. A esas personas hay que darles la oportunidad, me dice ella. Me quedó muy grabado eso que me dijo y realmente me hizo pues querer, querer, creer en mí misma, que todavía no siento yo alcanzar el éxito. El éxito a lo mejor lo alcance cuando cumpla todos los objetivos que tengo a futuro, pero pues estoy en el camino, estoy en el proceso. Bueno, ese es el éxito. Y el otro es el reconocimiento. Entonces el reconocimiento, y a eso vamos. Cuando usted habla de cómo se eligen los personajes, los artistas para las revistas, hay mucha gente que tiene conflictos con eso. De quién está en la revista, entonces expongo, no expongo con ellos, no se han adaptado a lo virtual, que porque lo virtual no tiene esa cercanía y todo, y uno también tiene que pensar en qué es lo que quiere para su obra y para uno. Que lo conozcan, conocer, vender, entonces dependiendo de todo eso. Pero por ejemplo, a nosotros nos encanta la cercanía, hacer relatos con otros. Tenemos la oportunidad de haber editado con Panamá, con Costa Rica, con República Dominicana, con Cuba. Esa edición de Cuba fue hermosísima. Sí, muy bonita. Dos veces con México, con esta edición, la decimoquinta. Y con todo eso, todavía tenemos esa amistad, porque entonces ya queda una amistad. Y cuando tengamos la oportunidad de hacer un encuentro, usted imagina un encuentro aquí en Colombia que venga. Ay, sería, sería hermoso, porque todos ya nos sentimos como que nos conocemos, a pesar de que nunca nos hemos visto en persona. El simplemente hecho de tener esa afinidad de ese amor por el arte nos hace sentir esa cercanía. Entonces sería muy bonito poder vernos en persona, reunirnos en Colombia, que la verdad me sorprende cómo hay personas amantes del arte que la promueven, que hacen todo ese trabajo. Sí, entonces, ese, ese reconocimiento es precisamente ese, lo que nos gusta, hacerlo con el amor que lo hacemos. Yo no creo en los, en los me gusta, claro, a quien no le gusta los me gusta y que tenga cinco mil, diez mil, un millón. Sí. Pero es muy rico también cuando tenemos la oportunidad de viajar, como este viaje que hicimos a Yopal, invitadas por Punda Cachera, quien le mandamos un abrazo. Es una zona que usted no se imagina, maestra, los llanos orientales de Colombia. Y cuando tú llegas a ese, a ese lugar y encuentras personas que te dicen, no, es que yo las sigo a ustedes hace mucho tiempo, hace mucho tiempo que las vengo mirando y yo, pero nunca nos había hablado y no, y no sabíamos eso. Sí. Eso, el reconocimiento. Así es, uno ni, no se da cuenta a veces, pero esas personas ya sienten la cercanía contigo, porque están siguiendo tu trayectoria, tu trabajo, y eso es lo bonito. Yo para, para, yo recomiendo mucho eso a los que les gusta, que dominan algún lenguaje artístico, que les guste empezar a dibujar, pintar. No tengan miedo a demostrar su trabajo, ustedes súbalo a todas partes, a todas las páginas, a todo. A lo mejor hay gente que no le gusta, hay gente que sí o te va a criticar, pero que eso no te quite los ánimos, ¿por qué? Quizás esa foto que tú enviaste de esa pintura o, o aceptaste la invitación a, a, a tal cosa en la, en una página. Por ejemplo, yo estuve en una página y hacen como muchas galerías, así que van pasando varias fotos, que tal, tal, tal pintura de, de Colombia, Panamá, y así, ahí se van. En todo manden fotos, se promuevan, se conoce, abran sus, sus mentes para, para poder entrar al mundo del arte, que es muy bonito, hay personas maravillosas. Pues bueno, usted tiene el conocimiento, tiene la escuela, y tiene la autoridad para, para hablar de eso, maestra, porque precisamente es eso, que les guste, que lo hagan, pero también que se preparen, porque entonces hay que, y que hay muchas formas de prepararse. Así es. Y así, no, todos tengan la oportunidad de estar en una academia, mire lo que usted dice, que es guiarse de otra persona. Hay, hay mucho, bueno, usted no sé qué tanta cercanía ha tenido a los otros artistas en, en los trabajos, pero a veces también el ego no deja conocer de otras personas cosas muy interesantes. Y es como tener ese, sí, ese ego, de, 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 yo me la sé todas. Sí, ese recelo. De que tú me lo enseñes. Eh, para mí siempre ha estado mal, y, y es algo normal, algo normal entre, entre, sobre todo los que ya tienen, se puede decir, más éxito, más trayectoria, de pensar que a lo mejor si otro se hace bueno en su trabajo, ya te va a quitar el lugar a ti, cuando no es así. O sea, y, y muchas veces no comparten su experiencia, sus conocimientos, por ese recelo, por ese ego, como usted dice. Eh, pero yo siempre estoy abierta a eso. Así como yo siempre estoy preguntando cuando algo me gusta, a ver, enséñame cómo le hago, también lo hacen conmigo, y a mí me gusta muchísimo. De hecho, no descarto la posibilidad, me gustaría, pues, más adelante, tener mi escuela de pintura para niños. Igual también la amiga que le, que le conté que le hice el retrato. Ay, dame clases en línea, me dice. Porque ella, ella también está empezando a pintar lo que es retrato, y me mando una foto. ¿Qué, cómo le hago aquí? Y ya le digo yo, pues, píntale, ponle aquí más sombra, más luz. Y ya, bueno, voy a seguir. Y luego otra foto. ¿Y ahora qué hago? No, pues, esto, ya ya estoy con ella, a distancia, pero estoy compartiéndole el, el poco conocimiento que he adquirido. Porque realmente sí me gusta, me gusta ver que las personas que, que comparten esa afinidad, que ellos también crezcan a la par conmigo. La competencia no la debemos, no la debemos ver con las demás personas, sino con uno mismo. Uno debe competir siempre solamente consigo mismo y superarte y, y crecer en tus habilidades, pero no para ser mejor o menos que los demás. Todos tienen alguna habilidad que, o alguna afición por algo. Y es válido que todos busquen crecer y salir adelante. No tenemos por qué ser codiciosos o ser egoístas en ese sentido. Así es. Y además el conocimiento, el conocimiento es gratis. Así es. El conocimiento. Y mientras más tengamos y mientras más compartamos, pues más tendremos que, de, de qué hablar, de qué compartir, de, de hacer conocer nuestra ciudad, nuestro arte, nuestra comida. Así es. Nuestras tradiciones, todo lo que conlleva la cultura, de donde venimos. Cada día yo me enamoro más de esa cultura porque a mí me encanta México. Ay, sí. De verdad. La música mexicana. Claro que escuchamos rancheras diferentes. Aquí hay personajes que, con los que nos hemos escuchado desde hace muchos años, pero cuando llegué allá, ya la música era, ya era diferente. Uno creía que llegaba a México, iba a encontrar rancheras por toda parte y no. No, cada, cada estado tiene su música. Por ejemplo, la ranchera, pues es una, ¿no? El mariachi, en lo que es Jalisco, Guadalajara, ahí se creó el mariachi. Aquí en Sinaloa, la tambora. Así se le llama tambora. Es como un tipo de música como, que utiliza instrumentos, por ejemplo, que batería, que tuba, de todo. Eh, ¿qué otro? Pues hay muchísimos que, la música regional, regional mexicana, pues la que usted estaba diciendo, la que canta la mayoría. Es la cumbia. Toda, todas esas, es que es una infinidad de música diferente y muy bonita. Yo no, no la he escuchado, la verdad, en otras partes, pero, de hecho, estaba viendo que muchos países ya le empiezan a tocar, a llevar que su mariachi, que, que sus rancheras y todo eso, y es muy padre, la verdad, es muy bonito. Qué rico, qué rico, maestra. Sí, tienes invitación abierta aquí a México. Ay, muchas gracias. Algún día nos hemos de encontrar. Sí, Dios quiere. Mújico o en Colombia, porque usted también tiene así las puertas. Así es. Muchas gracias. Ya estamos reabriendo, pues, algunas cosas. ¿Qué espera usted ya de este resto de año? ¿Qué expectativas tiene? ¿Qué proyectos, mejor dicho, confiese? Sí. Pues, personalmente, pues, tengo ahorita tres, tres pinturas, tres encargos que, que me han hecho. Tres o cuatro, me parece. Quiero poder empezarme a poner pintar. Mande. Ya no vale un peso. Ya no vale un peso. No, aunque me, se enojan mucho mis familiares porque me dicen que yo hago mucho, siempre me la llevo haciendo descuentos. Porque, no es porque no valoren mi trabajo, sino porque realmente, digo yo, ¿cuántas personas no desearían una pintura, tenerla en su casa? Y en mil años así la pudieran pagar. Entonces, dales oportunidad de que la puedan tener a un precio y que la valoren y todo para mí es muy bonito. Y mi mamá me da risa porque le digo un precio. Me dice, ah, tal amiga quiere una pintura. Dice que ¿cuánto le cobras? No, pues tanto. Y ella le dice otra cantidad diferente, la que ella considera. Y le digo, ¿de qué sirve si tú eres la que pone los precios? No me dices que tienes que cotizarte, que valorar. Y sí, pero sí me cuesta mucho trabajo eso realmente. Pero uno también sabe a quién, porque hay gente que lo puede pagar. Lo importante es uno saber cuánto vale su obra. Sí, eso sí, pues es la verdad, porque quien valora una pintura, un dibujo, algo, realmente va a buscar la manera de tenerla, o sea, de conseguir el dinero para, porque realmente esa persona también le está dando ese valor. No lo va a querer de gratis porque sabe bien lo que cuesta trabajo hacerlo y todo. Soy muy consciente de eso. Pero como le digo, sí me cuesta, porque muchas veces, por ejemplo, aquí el salario mínimo es realmente muy bajo. Uno como maestro, pues yo, yo conozco el sueldo muy bien de todos los que se dedican a esto y sé lo mucho que cuesta, pero sí tiene razón de que el que lo valora, pues va a buscar la manera de obtenerlo y si no, pues hay otras, hay otras maneras de poder ver esas obras, apreciarlas. Sería una esa de terminar mis pinturas, pero terminar este año primero que nada bien. No sabemos ahorita en la pandemia, nosotros decidimos como escuela continuar en línea, porque pues todavía hay contagios y todo eso, pero si Dios quiere, si antes de terminar el año volvemos a la escuela primaria, pues seguir, continuar con mi, con mi labor pintando. Me gustaría enviar algunas pinturas, si Dios quiere, a Estados Unidos, pues aunque no vaya yo, pues enviar las pinturas para que se expongan allá y pues ver cómo me va a ir, ir más o menos midiéndole, como le dicen el agua a los camotes, a ver cómo me va primero para pues ya después es animarme, yo ir y hacer una exposición individual, sería lo que me gustaría. Le va a ir muy bien, le va a ir muy bien, porque el solo hecho de que están invitando, es porque creen en la obra. Sí, ya no. Que sea crédula con lo que hace, con lo que tiene, no es una improvisación, usted viene haciendo un trabajo muy, muy bien hecho de hace muchos años, y lo otro es cuestión de tiempo, uno empieza, es como el poeta, cuando empiezan los recitales, te invitan un día de, de la región, entonces uno va, encuentra personas de otros lugares, entonces ya ellos te invitan a otra parte, de esta parte. Sí, te vas conociendo. Argentina, México, a España, y si no, pues lo importante también es la obra maestra, cuando uno no puede asistir por diferentes razones a estos encuentros tan maravillosos, pues lo importante es que la obra se va, y se va, y se va, y se va, y empieza a, a navegar por otros sitios, y eso es muy bello. De hecho, sí, citando otra vez a Abelina Lésper, ella siempre dice que la obra se defiende solita, la obra no necesita a alguien que te la esté explicando, nada, o sea, aunque no esté el pintor, porque de hecho muchos pintores, pues ya la mayoría ya fallecieron, y la obra sigue estando ahí, ella solita no ocupa que nadie le explique qué significa, la gente la sigue admirando todavía, aunque el pintor ya no esté, pero separarse de la obra sí es muy difícil. Una obra es como, como un hijo que uno tiene. De hecho, eso me pasó cuando vendí mi primera pintura, yo me conflictué mucho porque, de hecho, como la estuvieron exponiendo por, como por una semana, cuando yo la vendí, la iba a ver todos los días, me acuerdo allá en la ciudad de Culiacán, le decía a mis compañías, vamos a ver la pintura, ahí está todavía, y ya íbamos, aunque yo sabía que ya no la iba a tener, pero no me podía despegar de ella, igual que otras pinturas que he hecho. ¿Quién quedó con ella? ¿Mande? ¿Quién quedó con ella? Ah, esa pintura la compró el director de la Casa de la Cultura de Culiacán, que es la capital de Sinaloa, del estado donde yo vivo. De hecho, cuando las expusimos ahí varias, pues mi maestro me dijo, ¿sabes qué? ¿Te quieren comprar tu pintura? Ya me empezó a decir más o menos a cuánto la vendiera y todo. No la vendí tampoco tan, tan, un precio tan exuberante porque, pues, era la primera. Pero hasta me acuerdo que como que negociamos así de que tanto, no, te ofrezco esto, no esto, para llegar en un punto medio. Pero yo le pregunté, y esa pintura, ¿para qué la quiere? ¿Dónde va a estar? ¿Qué va a pasar con ella? No me dice, yo la quiero para mí, yo la quiero tener en mi casa, me dijo. Y eso, pues, sí me motivó porque se ve que es una persona que valora muchísimo el arte. Él me dijo, la voy a exponer un tiempo aquí en el Centro Cultural, pero, pues, después se va a mi casa, yo me la llevo la pintura. Y, pues, él la tiene ya todavía. Y sí, yo le pregunté eso, pues, porque quería que quedara en buenas manos. No, qué rico, qué rico todas estas historias, maestra. Y usted le hace el honor a su nombre, Mari Ángeles. Tiene cara angelical. Gracias, sí. Mi nombre es de, viene de por, por parte de mi abuela que ya falleció, que en paz descanse. Mi abuela se llamaba María de los Ángeles. Y a mí como que abreviaron el nombre y me pusieron Mari Ángeles nada más, pero pues, viene de ella cien por ciento de mi abuela que estaría muy orgullosa. De hecho, pues, si estuviera con vida, me estaría viendo, ya la imagino yo. Tiene que estar muy orgullosa porque usted viene de un legado de mujeres fuertes, emprendedoras, cultas y artistas, porque cuando uno trae y le da la oportunidad a los hijos de que de que tengan todas estas cosas, que usted tuvo la oportunidad, pues, le un abrazo a su mamá, que le dio vida y que le dio guía a esta hermosa mujer. Mi mamá todavía. Es que, es que en mi familia mucho se les da el dibujo. Nada más que yo, mi tía y yo fuimos las que, que aquí estoy, aquí está mi tía por un lado, fuimos las que fuimos a clases de pintura, pero mi mamá es buenísima dibujando. Mi abuelo, mi abuelo una vez me acuerdo que dibujó a mi abuela y pues, como le dicen mima, la dibujó así como con una mueca y mima enojada puso, la dibujó, me acuerdo. Pero mi mamá, ella sin estudiar, sin nada, tiene muchísimo talento para lo que es el dibujo y la pintura y de hecho todavía ella es como mi mentora, porque siempre que va a mi casa y tengo una pintura nueva, se pone a verla y yo le pregunto, mami, está bien la pintura, qué le hago, qué le quito. No, pues esto, me dice, y ahí va. Si no, si no hago, a lo mejor es capaz de hasta agarrar el pincel y ella, ella cambiarle y corregirle. De hecho hay una historia muy graciosa de que yo, yo pinté a, a mi abuelo que ya falleció y me pinté yo de pequeña y mi hermana por un lado. Está mi abuelo, ¿no? Y está el corral y el burro atrás, el burro que tenía mi, mi tata, mi abuelo y, y mi hermana y yo de pequeñas. Y yo me dibujé y mi mamá después no me di cuenta, pero me, me borró las piernas y me las hizo más delgaditas. Me dice, es que tú no las tenías así, me dice, tú, tú tenías las piernas más delgadas, pero ella fue y las borró y las volvió a hacer porque dice que así no tenía las piernas yo. Y así las tuve que, sí, así las tuve que pintar como ella me dijo. Y hay varias pinturas. Un abrazo para todas estas mujeres maravillosas, maestra, aquí nos quedaríamos hablando de estas historias tan ricas. Sí. Que nos acabó el tiempo. Muchas gracias por aceptar estar aquí en punto de encuentro y conversar, maestra. Ay, gracias a usted, Débora, por la invitación. La verdad, el tiempo se pasó volando, yo la pasé muy a gusto y aprovecho para agradecer a todos los que nos están viendo en estos momentos. No, aquí volveremos a estar muy pronto, maestra. Y a todos ustedes, muchas gracias por estar aquí en punto de encuentro y conversarte internacional, conexión con el arte, el punto que elegimos para hablar de arte. Feliz noche.